Y me va a jugar un combo de lanceros y hombre de arma, digamos. Yo le voy a jugar un combo de jinetes, o sea, de caballero, que son jinetes del age 2, y arqueros para matar los piqueros. Bien, joya, buenísimo. Se buguea, tenés que cerrar el juego y abrirlo. Oh my god, bueno. El ataque es automático al subir la red y el franco. Ah, ok, ok, el ataque es automático. Bueno, es re OPS entonces, que el ataque es automático porque está muy fuerte. Más cosas fuertes para el franco, o sea, lo hicieron re zarpado el franco. Bueno, arranca la partida. A ver, este soy yo, este soy Svidi, perfecto, el rojo. Bueno, ¿qué will order voy a hacer acá? El que hizo Viper anterior. Esta fue antes del torneo. ¿Por qué no lo hice este will order a Viper? ¿Yo? ¿Me dirás vos? Porque yo estaba confiado en que mi rush de lanceros iba a funcionar contra el juego, ¿no? Si no lo hubiesen jugado igual a igual. Hacer esto, juntar oro temprano, para pasar rápido a feudal, y que sea una guerra de caballeros, de jinetes el día del 2, ¿no? Bien, ahí estoy metiendo la casita. Esta casita, ah, está bien esta casa, perfecto. Casita y minero tenía que haber sido. Ahora juegan así, ahora mandan todos a comida y después mandan el oro más tarde. Bien. Todos a morfi ahora. ¿Cómo es el will order de jinete que voy a hacer? Es todos a comida. Cuando le das click, o sea, no le das click a feudal. Cuando tenés la comida para feudal, sacás a 3 o 4 de la comida. Pones a construir el edificio que sería la caballería, en este caso, para pasar de edad. El edificio distintivo que es la caballería para sacar los caballeros. Y después mandás 2 o 3 a madera para tener una juntada de madera que te permita hacer casas, o en caso de meter una arquería, que ahora van a ver, ¿no? Este mapa es un mapa en el Age. ¿Cuál sería en el Age este mapa? Un Mongolia podría ser. Algo así parecido al Mongolia. Que tenés, perdón, a ver. Que tenés, mirá el mapa. Tenés pasos, ¿no? O sea, son fáciles de gualear. Acá el paso a la base del otro, es solo este, mirá. Por acá. Por acá, solo paso a la base del otro. No hay otro paso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando detecto que es el mapa? Agarro un aldeano y lo mando para acá para hacerle un sneaky, ¿no? Para colarle un aldeano. ¿Por qué hago eso? Porque el tipo puede venir y gualearme acá, ¿no? Bueno. Seguimos la producción. Ahí es lo que te digo. Mando 3 a madera. Esto está mal. Este will order está mal. Ahora no se hace así, digamos. Pero yo lo estaba haciendo a ojo. ¿Qué es lo que se hace? Primero, se pasa de edad, se hace el edificio y después mandás a madera, ¿no? Yo estoy mandando a madera antes. Mandé 3 a madera al pedo porque no la necesito a la madera. Eso lo voy a corregir también. Viri banqué en el chat de Mem diciendo que tenía una strat preparada. Quedé regalado. Bueno, pero la verdad que la strat preparada estuvo. Me salió mal, amigo. Perdón. ¿Qué va a hacer? A mí me quedé re caliente conmigo mismo. Como te digo, le he ganado a jugadores muy buenos haciendo eso. No sé si a Viper. Viper está top 2, amigo. Viper es top 2 en este juego y en el Age fue o es el mejor del Age. Entonces, ¿qué chance puedo tener contra el tipo? ¿Entendés? No me pongas ese sentido. Lo hicieron muy malo, sí. Lo hicieron muy malo. Lo hicieron random. Hay gente que tenía menos de mielo, por ejemplo, y en primera ronda le tocaba gente peor. Entonces, dale, amigo. Me dejaron afuera en la primera ronda. Pero bueno, qué sé yo. Me llevo la experiencia de haber jugado contra el Tito, ¿no? Bueno, ahí mando el aldeano que digo yo. Ya estoy lipeando. Estoy construyendo el edificio militar para pasar. Tengo 3 en madera. Tengo 3 en oro. Esto es lo que tendrían que hacer es venir a oro. Después de que construyen esto. Ahí estoy metiendo la casita. Está haciendo el amigo Gru, por su parte. También lo mismo. Está pasando de edad. Con la capilla de Azkirán. Junta madera con 3. Se está gualeando. Este mapa como digo es re fácil de gualear. Yo dije, ¡ay, la puta madre! Me cagó. Dije, cuando vi esto. Yo tenía al aldeano acá. Pensé que si iba a gualear por acá. Y no. Se gualeó acá. Y ahora cómo entro. Bueno. ¿Qué opto por hacer yo? Un all-in. Sería en el H2. De spamear unidades militares por sobre la eco. O sea, priorizo lo militar antes que la eco. Ahora van a ver. No sería lo Juan que dejo de sacar al aldeano. O sea, sigo sacando al aldeano porque soy franco y tengo bonus. Pero priorizo lo militar. Ahora vamos a ver. ¿Cuántos tengo en oro? Tengo 6. No. Sí, 6 en oro. 3 en madera. Con el franco, si vas a spamear militar, no necesitas tanto madera al principio. ¿Por qué? Porque los jinetes te valen mucho oro y mucha comida. Entonces, con que vos tengas 13 madera para las casitas y edificios, estás bien. Digamos, este aldeano lo dejo acá. Me dio al pedo. Me quise matar. Pero bueno, ya estaba ahí. Meto molino para comer la frutita. El segundo que jugó metió un trush que complicó a Viper. Pero pensé que iba a jugar trush con blitz. ¿Sabés que sí? Pero probando con pela, contra pela, me terminó ganando. Con pela, el amigo del tarse, ¿no? Me terminó ganando. Yo hacía drush con torres. Y me ganó porque el franco saca mucha ventaja con aldeano, con eco, con todo. Entonces, prefería hacer un torres, pero con franco, para no quedar más atrás en eco. Bueno. Ahí lleva feudal. Estoy spameando los jinetes del 2, que acá se llaman caballeros real. Él también llega a la feudal. ¿Qué está haciendo Gru? A ver. Está juntando piedra. ¿A dónde está? ¿Por qué juntan piedra? Porque el centro urbano lo podés hacer en feudal y te vale 300 de piedra. Uy, qué hincha pelota la perra. Con 300 de piedra podés meter otro TC. Y va a querer hacer un boom económico, ¿no? Fijate que no tiene militares. Tiene 2 en oro nada más. No tiene edificio militar. O sea, me va a querer ganar boomeando, digamos. Boomeando. ¿Cómo se castiga el boom? Con arietes rápidos. Eso vamos a ver. Yo estoy sacando aldeanos. Tengo gente en madera. Estoy construyendo acá la arquería. ¿Por qué hago arquería? Hay pausa acá en este juego. Pausa. Ahí estamos pausando. ¿Por qué levanto la arquería? En el Edge 2, a diferencia... En el Edge 4, a diferencia del 2, vos podés hacer centros urbanos en feudal. ¿Sí? Eso es lo mismo que el Edge 2. O sea, el centro urbano. En feudal solo los humanos, ¿no? Pero bueno. Puedes el centro urbano en feudal. Puedes sacar ventajas económicas. Sacas aldeanos. Son caros. Valen 400 de madera y 300 de piedra. Pero, bueno. Una vez que lo haces, empezás a sacar mucha ventaja económica. Igual que el Edge 2, ¿no? El que tiene centro urbano, el cumano. Si te boomea el cumano y lo dejas, te pasa por arriba y después por la eco. Bueno, acá lo mismo. Solo que todas las SIP tienen 2 TC en feudal. Y lo otro que tiene el Edge 4, que es parecido al 2, pero una de antes, son los arietes. Entonces, ¿cómo castigás el boom del otro? Cuando te está boomeando en la cara descarado. Porque él está guardeado y dice, a ver. Él está guardeado y dice, bueno. No me puedo atacar, me pongo a boomear, le saco ventajas y después le spameo a un militar y lo arruino. Bueno. ¿Cómo castigás eso? Con arquería o con cuartel. Juntás unidades cualquiera. Puede ser arquero, puede ser lancero, puede ser hombre de arma. Y cuando tenés un grupito, metés herrería y en la herrería tenés una mejora que es para hacer asedio. Que la infantería haga asedio o las unidades de a pie hagan asedio. Entonces, metés herrería, mejorás esa Tecno y armás los arietes. Que son caros, vale, entre el cinto de madera. Armás los arietes y cuando tenés arietes le entras. Entonces, yo quiero hacer eso. ¿Qué quiero hacer? Spamear jinetes. No dejo de spamear jinetes, todo el tiempo sacando jinete, jinete. Acá tengo un desbalance en oro terrible, tengo mucho oro. Me dormí, se ve con la producción. Esto hay que corregirlo. Oro es mucho eso. ¿Qué pasó? ¿Qué mejoras metí? El hacha no metí, el minero de oro no lo metí. Y de mejora no metí ninguna. Bueno. Bien. Ahí le estoy pegando con los jinetes acá arriba. ¿Y qué hace el amigo... ¿Qué hace Bru? Me mete doble arquería. ¿Por qué mete doble arquería? Por esto. Los arqueros atrás de la muralla pegan. Entonces, dice, bueno, con arqueros le mato y no puedo entrar. Con arqueros le mato y no puedo entrar. Y me pega con los arqueritos de atrás. Yo sigo sacando aldeanos. Sigo sacando jinetes que los estoy acumulando acá. ¿Cuántos jinetes tengo ya? A ver. Dos jinetes. Perfecto. Ahí estoy, mirá. Ahí metí herrería con el aldeano que tenía el pedo acá. Ahora estoy metiendo una casa. Y metí esta mejora. Esta mejor ingeniero de aseños para sacar arietes. Ahí te dice, mirá, podés construir torre de asedio y ve arietes en el campo. La torre de asedio la hice en una partida y no me funcionó. No sé cómo funciona. Habría que probarla contra la máquina y ver cómo es el tema de saltar las murallas porque no me funcionó. Y estoy jugando arqueros. ¿Por qué estoy jugando arqueros? Porque el teutón, que es la SIG que tiene Bru, el fuerte del teutón es la infantería. Entonces me va a sacar infantería. Me va a sacar piqueros que me van a matar mis caballos. El mejor combo que tiene el Franco en Sudal es este. Es jinetes y arqueros. Arqueros matan todo lo que son piqueros. Y los jinetes matan todo. Matan caballería, matan arqueros, matan hombres de arma, matan todo. Todo. Menos lanceros, ¿no? Que también los matan porque si lo agarrás en hombro y con la carga le matás. Bien. Ahí ya tengo. Ahí ya mejoré la mejora. Mejoré la tecnología para hacer arietes. Me falta madera porque los arietes valen 300 de madera. Entonces mirá la gente que tengo madera yo. Una guanaciada. Tengo 8 y este maderero está lejos. Tendría que hacer un rumbo por acá. Y sigo mandeando más a madera. Bien, entonces ahora hay que juntar armas. Hay que juntar armas y hasta tener la madera para hacer un arietes. No sigo molestando por acá. ¿Y Bru qué está haciendo? A ver, Bru. Ahí está subiendo el segundo TC, Bru. Mirá. ¿Qué tiene Bru? Bru tiene 28 aldeanos y 7 militares. Yo tengo 32 aldeanos. Bueno, esa es la ventaja del Franco, ¿no? Es lo que decíamos. O sea, ¿cómo puede ser que yo a un TC tengo más aldeanos que él? Eh, porque el Franco está roto. El Franco produce más rápido aldeanos. No solo tiene unidades más fuertes en feudal. No solo las unidades fuertes se curan. Sino que también produce más rápido aldeanos. Y los edificios económicos le valen menos recursos. Ahí tenés por qué está roto, ¿no? Bueno. Está sacando un monje. Mirá vos. ¿Un monje puede sacar a estos tipos? No sabía, eh. Saca un monje del centro urbano. Mirá. Acá. Unidad de apoyo sin capacidad de combate. Inspira automáticamente a los aldeanos. Lo que mejora considerablemente su velocidad de recolección. ¿Puede recoger reliquias? Mirá vos. No sabía que inspiraba a los aldeanos ese tipo. Ah, mirá, mirá, mirá. Tiene el monje acá. Y todo lo que está en dorado significa que está bufiado. Mirá. Y los aldeanos le juntan más recursos. Tiene un montón de recursos. Están buenos los teutones, ¿eh? Mirá. Como están como cacarotos brillando, es porque están bufiados por el monje. Todas las unidades que estén doradas es porque algo les pasa. Están bufiados. Bien. ¿Qué estoy haciendo yo mientras? El tipo me va a sacar una ventaja económica terrible. El problema es que yo le voy a sacar ventaja militar. Bien. Ya renové el maderero. Tengo un montón de madera. Estoy subiendo los arietes. Estoy subiendo el primer ariete. Ahí viene. Tengo un grupo de jinetes. Tengo un grupo de arqueros. Y tengo los arietes. Yo numero así, ¿no? Esto es como en el A. Caballería la numero con el 2. Arquería la se numero con el 3. Y el ariete con el 4. Y edificios militares. A la caballería le pongo 5. Perdón, 5. Y a las arquerías le pongo 6. 5, 6, 5, 6. Y me manejo así. Bien. Vamos. Sube el ariete. Construye un bro. Sigo sacando aldeanitos. Yo voy a jugar un TC. Mirá, un TC. No metí granjas todavía porque estoy comiendo las vallas. Así no gasto madera. Acá me metí otro molino que son re baratos. Estoy subiendo otro establo. ¿Por qué? Porque voy a spamear doble establo. Puntos. Lo estoy matando. Un nieto mil doscientos. ¿Qué hace el amigo Bru? Si alguno quiere preguntar algo, me pregunte y yo le digo. Si están atentos escuchando. ¿Le interesa lo que están viendo, chicos? ¿O les chupa tres huevos? ¿O no les gusta? ¿Quiere que vayamos a ranque? Mete tercer TC. El amigo Bru. Uno, dos, tres TC. Tiene monjes que inspiran a sus aldeanos para que junten más. Tiene un grupo de arqueros bastante grande. Viri volvió al dos. Oh my god. Rodri, ¿cómo andás? ¿Esto es el Genesis? No, el Genesis perdí contra Viper. Lo perdí. No, ¿cómo andás, varón, amigo? No lo dejé de ganar, amigo. Jugué mal. Hice cualquiera. Y bueno, y no sé si hubiese hecho todo bien, le hubiese ganado. Como decía hace un ratito, para mí las ranques estuvieron mal armadas. Tengo amigos y compañeros que están un poco más abajo que yo en ranque. Están mil doscientos, ponele. Y les tocó contra gente mil cien o mil doscientos. A mí me tocó contra el top dos. Yo tengo ratito, tengo elo en este juego. Estoy top treinta de las. Tengo mil trescientos cuarenta por ahí. Y me toca contra Viper, amigo, que es el filiado dos. Estuvo mal, hermanos. Pero bueno, ya fue. Igual traté de jugar a lo que yo sabía, digamos. Bueno, ya está tres TC produciendo de los tres. Mirá. Menos de este, no está produciendo. Pero le entramos, ¿no? Le entramos. Le entramos con jinete. Con ariete y con arqueros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los arietes? Pausa. ¿Qué tiene diferente este age del otro? Vos en el age, los centros urbanos, podés elegir a quién atacar. O los castillos, lo que sea, ¿no? Podés seleccionar el edificio y apuntar. Acá no. Acá empieza a disparar solo. Entonces, ¿qué se hace? Se mandan los arietes solo adelante para que chupen las flechas. Y después atrás los militar. Y los arietes te rompen el edificio, ¿no? Y eso hice yo. Mandé el ariete solo adelante. Con los jinetes le limpio los arqueros porque pegan un montón. Herrería, ¿ya subí? Sí, ya subí la herrería. Perfecto. Ahí me mata mi coso. Yo tengo que proteger... Esto es igual que un Juan Push, ¿eh? Esto es un Juan Push. Yo tengo que proteger mi asedio y empezar a tirarle todo. Acá le estoy tirando el edificio principal del tipo. El edificio con el que pasó a la edad feudal. Que es el bicho este que no sé cómo se llama. Una capilla. Capilla de las... Y no sé cuándo. Bien. Me está tirando con arqueros los arietes, pero los arietes aguantan un montón de flechas. Yo tengo un montón de arqueros. Estoy spameando. Estoy spameando de cuatro establos. De dos establos, perdón. Y arqueros. El amigo Blue tiene un montón de comida, pero no tiene oro. Porque lo saqué del oro. Tiene que venir a buscar otro oro acá, ¿no? Tiene un montón de comida. Está sacando al diano. Pero no tiene oro. Y ahí está metiendo el lancero. Lo saqué del oro y de la madera, ¿eh? Ojo. Lo saqué del oro y de la madera. Entonces, sin oro y sin madera no podés spamear nada. Porque todas las unidades o valen oro o valen madera, ¿no? ¿Con qué matás a estos caballeros con mucho lancero? Y si no tenés madera, no podés sacar lancero. Metió edificios. Bueno, acá atrás tiene una madera. Le cae el edificio distintivo. Voy a raidear con jinetes. Acá me quería meter acá, pero vi que tenía muchos edificios, muchas cosas. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde voy? Ahí estoy peleando. Ahí le maté el cura. Ahí le encuentro a estos aldeanos. Y digo, bueno, este TC está solo, ¿no? Acá hay un montón de población. Tiene un montón de aldeanos. Tengo que ir por ese TC. Son decisiones del H2 esta, digamos. Por eso a los jugadores del H2 le va a resultar fácil, digamos. Bien. Ahí le mato a la gente del oro. No sé por qué mandó. Me está jugando lancero. ¿Cómo venimos en militares? Él tiene 20 militares. Pará, contemos. 53 aldeanos y 20 militares. Y yo tengo 45 aldeanos y 26 militares. O sea, pero mis militares son mejores, ¿no? Estos jinetes matan todos. Él me gana en aldeanos, obvio, porque está a 3 TC, ¿no? Obvio que me va a ganar en aldeanos. Bueno, acá se le viene el push al TC. Llegan los arqueros, llegan los jinetes. Ahí, mirá cómo tiene a los alietes el TC. Cada cachiporra al TC le duele, pero... Acá paro los jinetes, acá para tratar de matarle. Los aldeanos cuando salga. Se le va a caer un TC. 80 de pop el amigo Viri. ¿Y Bruce cuánto tiene? 85. Me gana en pop. Me gana en pop, pero yo tengo más militares y mejores. Bien. Ahí le estoy matando a aldeanos. 48 tengo yo. 51 tiene él. Sigue arriba en aldeanos. Allá van los alietes. Sigo spameando más jinetes. Sigo spameando más jinetes. Ya empiezo a granjear. Ahora sí empiezo a granjear. Ahí se vienen los alietitos. El tema es que él con este army... Con este army él no le gana a mi ejército. Estos caballeros son muy fuertes. ¿Qué está sacándolo? A ver. No tiene oro. Nueve en oro. ¿Dónde tiene el oro? Mirá. Esto no lo vi. Si hubiese visto esto lo hacía pelota y no le dejaba juntar oro. Qué lástima que no le maté. Acá lo estoy matando en población. Está subiendo un mercado para balancear la deck un poco. No tiene comida. O sea, tiene comida acá atrás. Madera ahí. Yo me estoy curando en mi jinete. Igual es un mejor recuerdo jugar contra Viper y contra el 1206. Tal cual. Tal cual. Pero me hubiese gustado por lo menos pasar rondador. Oye, después que me gane Viper. Bueno. Ahí no sé si le veo el oro. A ver, yo no veo el oro de él. Qué bonito. ¿Cómo no fui hasta allá a atacarlo? A ver. Ah, yo no le veía el oro, eh. Eso es malo para mí. Bueno, acá estoy tratando de acomodar las unidades para dejarla en buena posición y meterle todo. Voy a hacer arietes. Una vez que tenés 3, 4 arietes, podés ir abajo del tecil y lo rompes. Bueno, fijate que con 2 lo maté. Pero él tiene mucho militar acá. Él quiere aguantar. Población 78. 28 son militares. Y yo... 38. O sea, yo tengo más militares y mejor. Porque estos caballos son de castillos. Y están en feudal. Él no tiene ni idea de castillo acá. Entonces, es como... ¿Cómo explicarte? En el Age, como pelear contra en el Age. Acá, ¿cuántos son? 14 jinete. Y que vos tengas... A ver, ¿qué tiene este? 14 jinete del Age 2. Contra 18 lanceros de feudal. Y... 9 guerrillas. ¿Quién va a ganar? Y los jinetes, ¿no? Los jinetes ayudados por guerrillas. Los arqueros son guerrillas del 2. ¿Esto dice arquero? Dice arquero, pero se tendría que haber llamado guerrillas. Cuentan como guerrillas, digamos. O sea, el arquero, por ejemplo, un hombre de arma no le hacen nada. Bien. Ahí sigo armando arietes porque se viene mi push. Y sigo juntando unidades. No quiero perder. Como había dicho antes, los jinetes de los caballeros del Franco se curan. Ahí los estoy curando. ¿Ves? Que sale el más... Ahí van los arietes para adelante. Y ahora voy a tomar una pelea, ¿no? ¿Qué voy a tratar de hacer? Snipiarle los lanceros con mis arqueros. Que serían guerrillas. Voy a snipiarle los lanceros del... Así. Tup, 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 tup. Y con los jinetes voy a pelear. Y una vez que le mate todo el lancero, se acabó la ropa. Estoy pullando con arietes. Estoy tirando el TC principal. Ahí pelean mis jinetes que están full mejoras. Tienen defensa. Ahí tienen todo. Defensa anti flecha. Defensa todo. Él acá pelea mal con su lancero. Los manda al lado a mis arqueros. Le limpié todo el ejército. Tengo 110 de población. Brutine 70. 14 militares. Se le está cayendo el TC. Tiene 4 ahí despegando. Los paladines empiezan a rozar a su paso. Los arqueros matan todo atrás. Y acá se acabó, ¿no? Tiene oro. Pero se le cae el TC principal. Y tira el GG al amigo Brutine. Ahí está. Esa fue la que le ganamos a Brutine el otro día. Antes del torneo. Por eso me tenía fe. Estaba inspirado. Digo, bueno, por lo menos. A este nos lo llevamos. Darle un poquito más de pelea al Tito Viper. Así que nada, chicos. Bueno, vamos a probar Ranked. Voy a probar esta, la de los full spam de jinete. Voy a probar Rush rápido con lanceros y torres. Y voy a probar un hombre de armas torres con ingleses. Vamos a probar todo eso.